El Almería dio una lección magistral frente al Real Murcia y se exigió en todas las facetas del juego para sumar una nueva e importantísima victoria en la 25ª jornada de la Liga. Los rojiblancos tocaron con criterio el balón cuando tuvieron la posesión, ejecutaron a la perfección las acciones de estrategia y en el segundo periodo desarrollaron un contraataque letal. Además tuvieron una gran capacidad de reacción, puesto que los murcianos, uno de los mejores equipos como visitante, se adelantaron en el marcador en el minuto 13, pero el conjunto de Lucas Alcaraz le dio la vuelta pronto al resultado. Juan Mortiz se sigue marcando cada vez que juega. Yuyo se reencontró con el gol sumando ya 18 tantos. El Almería cuenta por victoria sus encuentros de la segunda vuelta, con un total de 4 y además contabiliza 10 jornadas sin perder. Es tercero en la clasificación con los mismos puntos que el Valladolid que ocupa plaza de ascenso directo. Los goles del choque llegaron el 0-1 en el minuto 13, se adelantaban los pimentoneros por medio de Molinero. Pero poco le duró la alegría a los visitantes y subía el 1-1 en el minuto 18, obra de Juan Mortiz. El 2-1 llegaba en el minuto 40 por medio de Corona de falta directa por bajo. El 3-1, córner que saca el Almería, cabecea Soriano y Jorge en propia puerta, marca cuando el balón estaba en la misma línea de gol y se cumplía el minuto 57. El 4-1 llegaba en el minuto 72 por medio de Ulloa. El 4-2 definitivo llegó en el minuto.